Bienvenidos a una nueva edición del noticiero Urbana Trans. Damos paso a los informes. Nuestro colectivo sigue atravesando una situación crítica a nivel mundial. Desde Urbana Trans les informamos lo sucedido. Nuestro colectivo sigue atravesando una situación crítica a nivel mundial. Están brindando un poco de lo que ellas pueden compartir. Acá vayale pasando para acá. Ahí te las están dando. Toma. Que se muerme. Tuya agárrala. Tuya agárrala. Aquí estamos. En un punto más. Toma todo esto. Dando de todo corazón en verdad. No, yo te los doy. Tú ya cómetelo. Ya vieron la situación de calle. Hoy tenemos para dar un taco. Hay que sensibilizarnos esa parte que nosotros tenemos y a veces no valoramos. Somos ecoístas pero pues aquí estamos brindando a la gente un taco. Ya que ahorita ya vieron la situación de calle que ellos viven. Pásate la otra de arroz, María. ¿Cuál es el arroz? La grande, la grande. Son лесa que no son muy profesionales. Cuchara del agua. Esa cuchara en el agua. En la enfermedad ¿sí? Sí. Bueno, la- Hoy por ellos, mañana con nosotros. En el segundo punto, para poder apoyar a la gente. en situación de calle. En situación de calle es la gente que no tiene dónde vivir, dónde quedarse y aquí lo estamos comprobando. Hoy nos toca dar a ellos y nosotros nunca sabemos cuál será nuestra situación más adelante. Hoy las chicas recibieron una tarjeta, ustedes lo saben. Ahora ya se están compartiendo un poquito de lo que hay les brindó el gobierno. Esto que estamos viviendo pero vamos a echarle muchas ganas porque esto todavía no acaba. Todavía no acaba. Así es que pues aquí estamos, ya llegamos al punto de partida. Aquí ya llegamos con nuestras cazuelas vacías pero con el corazón satisfecho. Pues yo qué te puedo decir. La verdad es una experiencia padre. Nunca pensé involucrarme en algo así y la verdad es que Dios es muy grande y mira nos ha socorrido para poder dar un poquito de de lo mucho que necesita la gente. Y lo que dimos lo dimos de corazón mi hermana Maru y yo. Somos nuevas en esto y la verdad nos queda un gran, 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 gran sabor de boca. Y lo vamos a volver a repetir. Me encantó. Me encantó. Y hablo por la voz de Maru. Sé que Maru también lo va a volver a hacer. Es un... Tiene un corazón inmenso y le encanta dar. Le encanta dar sin recibir nada a cambio. Volucró Naomi del eje 6 de Tlalpan, trabajadora sexual. Y pues aquí estamos. Aquí estamos. Ya va llegando la compañera Maru. Vamos con ella. Ay, pues fue algo súper muy, muy bonito. De verdad, pues sí. Espero que me vuelvan a invitar. O sea, hace mucho tiempo ya yo había visto que ya estaban haciendo una labor espectacularmente hermosa. Y ahorita Ale se dio cuenta que al momento en que empezamos a bajar así mi... se me empezó a alizar mucho de emoción. O sea, muchas, muchas emociones encontradas. O sea, de verdad, vengo completamente llena, llena de gratitud. O sea, de... Pues siento muy feo ver que realmente en esta ciudad, en esta delegación hay mucha gente con... en ese estilo de vida. O sea, ahí es lo que venía platicando con aquí con la compañera que realmente se nos hace muy fácil luego juzgar a la gente y no sabemos realmente en el qué momento están. Ahorita nos enteramos que en un... con esas personas que andábamos este... que falleció un señor. Entonces también a mí me... me duele este tipo de situaciones. Y pues muchas gracias aquí a las compañeras, de verdad. Es algo que yo creo que no sé qué le dio más a quién. Si ustedes a mí o... De verdad, muchas gracias. Ella es Verdemar. Hola, buenas noches. Yo solo quiero decirle que no somos los únicos que estamos en esta situación. Creo que hay mucha gente de calle que lo necesita y pues... Tal vez no nos... no nos sobra, ¿no? O algo que no nos perjudique pero creo que de un poquito podemos ayudarnos. De poco en poco sé que lo podemos hacer. Y hoy yo lo pude hacer y lo estoy haciendo gracias a Dios. Y si puedo voy a hacer un poquito más. Y los invito a que ayuden, por favor. Hay gente que lo necesita. Gracias. Pues ya, ya lo dijo y es real. Ella es de las que se suman a este... a este movimiento de llevar comida a quien lo necesite. Aquellas personas que se encuentran en estado de calle. Entonces, pues aquí estamos. Aquí estamos. Ahorita vamos a llegar a un punto donde también les vamos a hacer llegar estos pequeños alimentos que la compañera muy gentilmente está donando. Ya lo dijo. Y lo vuelvo a repetir. No se busca el protagonismo. Buscamos sensibilizar a la gente. Vamos a tomar las precauciones que se tengan que tomar para cuidarnos. Vamos a respetar esta cuarentena para que al rato el gobierno no diga que por desobedientes fuimos nosotros los que expandemos esto a más. Pero también le pedimos al gobierno que haga lo que tiene que hacer y que lo haga bien. Ahorita ya vamos a llegar al punto donde vamos a empezar a repartir otra parte de los alimentos que esta niña Verdemar nos está poniendo a la mano de estas personas. Aquí hay unas personas que también venimos el otro día. Acérquense por un taco. Un taquito. ¿Quieren comer? Échale, échale. Aquí están, mira. Aquí vamos a invitarles un pequeño taco a estas personas. ¿Cuántos son? Cuatro. Pues aquí ya está la entrega. Gracias, que Dios les bendiga. Cuídense. Gracias. Echentaco, echentaco. Echentaco. Y pues ya lo vieron, aquí estamos haciendo la misión. aquí estamos, mira, dándole un taco a quien lo necesita y esto es deprimente. Esto es cosa que el gobierno no lo hace y déjenme decirle que ahora en estos recorridos que hemos estado llevando a cabo por la Ciudad de México, pudiéramos decir que en la alcaldía de Gustavo Amadero todavía tienen un espacio ellos donde dormir porque no les han cerrado los espacios. Entonces, pues, gobierno, haz lo que tengas que hacer, por favor, pero ya hazlo porque estas personas lo requieren. Échale, 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 échale. ¿Sale? Muchas gracias. Que Dios te bendiga, sí. Pero yo creo que si tomamos las medidas pertinentes no tendrán por qué no permitirnos hacerles llegar estos alimentos a aquellas personas que lo requieren. Nuevamente, la población trans está haciendo lo conveniente, está haciendo lo que le corresponde y lo que le hace sentir bien. Dar un poco de lo que nos sobra yo creo que no es malo. Ni la lluvia ni el viento detiene el movimiento. Tenemos la voluntad y lo vamos a hacer. Ahora le tocó a esta chica que lo está haciendo, ella tomó la iniciativa, ella dijo vamos, es hoy y hoy se está haciendo. Venga, dale un bajón. Échate un taco. Un bajón, Borges. Échate un bajón. Un bajón. ¿Va? Órale, pues. Un bajón. Un bajón. Un bajón. ¿Quién está? ¿Quién vive? ¿Quién está? Échate un taco. ¿Quién más está aquí? Échale, échale para que se eche un taco. ¿Eh? Échale. ¿Cuántos son? Ah, bueno, va. Échale, que Dios les bendiga. ¿Vale? Órale, pues. Bye, bye. Seguimos informando y gracias por acompañarnos. panel, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.